11.31 minutos, está con nosotros la diputada nacional por el PTS Frente de Izquierda y candidata a presidenta, ahora se lo voy a preguntar a ella, Miriam Bregman. ¿Cómo estás Miriam? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme, soy oyente, así que es una sensación extraña estar adentro del aparato hoy yo. Está bueno, está muy bien. Sí, tenemos la suerte de que mucha gente vinculada a la política nos escucha y está bueno eso. Y bueno, ustedes lo saben, yo lo digo muchas veces, tengo un gran respeto y cariño también por Miriam Bregman. Hace un laburo para mí muy consistente, muy fuerte, muy apasionado y creo que es de las personas que le hacen bien a la política. Así que no lo oculto, lo digo. Aún con mi diferencia, cada dos por tres discutimos bastante fuerte. No, pero ¿por qué me interesaba? Primero preguntarte esto, si realmente sos precandidata ya o no, cómo la izquierda se está organizando en estas elecciones. Porque hablamos todos los días de las internas, del Frente de Todos, de las internas de Juntos por el Cambio, de lo que pasa con mi ley, pero se habla poco de la izquierda. Así nació un poco mi idea de invitarte. Se habla poco de la izquierda y coincido, es uno de los grandes debates, ¿no? Cómo se ha ido corriendo la agenda política hacia la derecha en contenido y en candidatos, en todo, el contenido también. Pero bueno, nosotros en nuestro partido, el PTS en el Frente de Izquierda, realizamos un congreso, luego asambleas abiertas en todo el país y decidimos postular para discutir con el resto de las fuerzas del Frente de Izquierda Unidad. Las precandidaturas son todavía, en mi caso, candidata a presidenta y Nicolás del Caño, candidato a vicepresidenta. En el 2015 habíamos ido en fórmula invertida y ahora propuesta del propio Nicolás, dijo, bueno, no. Cambiemos. Ahora también hay que rotar acá, vos sabés que nosotros tenemos un mecanismo muy democrático donde las bancas que se acceden, todas las fuerzas pueden participar, obviamente, según su representación, pero donde nadie considera una banca como un lugar propio donde atornillarse y quedarse a vivir, sino que también en eso tenemos una participación colectiva. Así que en este caso, bueno, la fórmula que nosotros proponemos para discutir, después se decidirá cómo. ¿Van a primarias o...? Todavía no está decidido. ¿O mejor acuerdan una fórmula de unidad? Todavía no está decidido, las dos alternativas las hemos usado, así que las dos posibilidades están abiertas. A veces de afuera cuesta entender por qué hay tanta división en el campo de la izquierda. Digo, la pucha, no son tantos, y esto que no sea ofensivo, y vos decís, che, ¿cómo puede ser? Tengo un amigo que dice un poco con ironía, dice, todo partido de izquierda es divisible por dos, por tres. Ah, yo le hago ese chiste al peronismo, vos decís que es la izquierda. Y porque el peronismo no, porque ¿qué pasa? El peronismo en general después se une. No. El peronismo después ha unido en general, ¿no? No. No siempre. Pero esta vez, mirá. Mirá, en Salta van en cuatro listas, en Neuquén fueron divididos en tres, además con una diferencia ideológica entre una lista y la otra. Pero en una van, en Salta, en una van con la gente de Olmedo y Milei, un candidato que es de... Hay peronismo ahí también, mirá. Sí, un candidato que es de Guado de Pedro, va con Zapata, que es el candidato de Olmedo y de Milei, qué sé yo. Así que mirá, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No, el Frente de Izquierda en realidad es una respuesta a esa crítica que siempre nos hacían también, ¿no? Creo que a pesar de nuestra fuerte presencia en sindicatos, en el movimiento estudiantil, en el movimiento mujeres, ni hablar, creo que con el Frente de Izquierda Unidad lo que logramos hace ya una década es unir a los cuatro partidos más grandes de izquierda y poder mostrar que podemos resolver después las candidaturas, con muchas discusiones, porque es lógico, porque somos partidos diferentes, entonces es lógico que haya muchos debates y me parece que es muy bueno que los debates también los hagamos públicamente, porque no son cosas ocultas las que discutimos. Cuando vos discutís cuál es tu estrategia política, no estás discutiendo algo que se pueda discutir ni resolver a dedo detrás de un escritorio. Pero creo que la izquierda, por eso te digo, los partidos más grandes de la izquierda hoy están agrupados en el Frente de Izquierda Unidad y eso me parece que es muy bueno porque la unidad no ha sido en detrimento, que esto me parece que ahí es donde va la cuestión, no ha sido en detrimento de perder la independencia política. Si hay algo que caracteriza al Frente de Izquierda Unidad es la independencia política, es la independencia total de las dos grandes coaliciones que vienen dirigiendo la vida política de este país y del Estado en su conjunto. Entonces creo que esa independencia es la que nos ha dado un lugar y a pesar de que siempre competimos en peores condiciones que el resto, eso es evidente, es obvio, nosotros no tenemos apoyo ni de grandes empresarios, de grandes grupos mediáticos, ni nada de lo que cuentan los demás, el Frente de Izquierda ha crecido, creo que por su militancia desde abajo y por tener esa independencia política. ¿No es posible ampliarlo? Claro, porque uno ve, no sé, hoy me llegó, por ejemplo, de un grupo que se llama Bases, se viene el Congreso del Socialismo a nivel Provincia Santa Fe, el 22, y me mandan, che, mirá, aquí hay un sector importante del Partido Socialista que va con la idea de que no se vaya en una alianza con conjuntos por el cambio, con el PRO, con la derecha, y es muy duro el comunicado. Yo lo estaba viendo hoy rápidamente y digo, mirá qué fuerte, dicen los parámetros que tiene el socialismo, no admiten. ¿Llamarse socialismo y terminar en una alianza con Cambiemos realmente es algo...? Bueno, está bien, por eso este ruido y por eso me imagino que se va a armar un bolonqui fenomenal en el Congreso y quizás se parta, no lo sé, porque estoy leyendo este comunicado, Bases, se llama PS Bases. Pero digo, acá está, mirá, nos oponemos a que el Partido Socialista se incorpore a una alianza de derecha conservadora que históricamente respondió a las minorías, papá, 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 y defienden la idea de ir a alguna confluencia con la izquierda. Digo, ¿no hay muchos prejuicios? ¿No se puede generar algo más amplio? No sé, uno lo ve en Uruguay, lo ve en Brasil, ¿no hay un poco de prejuicio acá ideológico a la hora de decir, che, abramos un poco...? No, mirá, yo creo que no hay ningún tipo de prejuicio, lo hemos demostrado en cada una de las luchas y las peleas que hemos participado, si yo tengo que pelear por el derecho al aborto, pelear en los sindicatos, al revés, somos los que permanentemente estamos instando a que haya una pelea conjunta, que los sindicatos rompan con el seguidismo, que están haciendo escandaloso a este gobierno, cinco años de pérdida del salario, y ayer, hoy hacían el chiste en el programa, Jairo decía, bueno, se despertó la CGT y pasaba un audio de un señor que bostezaba, y me pareció muy gráfico, se lo voy a robar, porque me pareció muy gráfica de la situación del sindicalismo en la Argentina. Ahora, yo a este grupo no lo conozco, no puedo opinar de algo que no... Yo creo que debe ser nuevo porque me pareció... No, no lo conozco. Pero lo digo en general, lo usé de ejemplo para decir, che, hay un montón de fuerzas que podrían confluir en un frente un poco más amplio, con más chance de tener espacios de poder. No, pero no es un problema de dogmatismo ni de sectarismo. Nosotros tenemos un programa que, como te digo, es lo que nos ha permitido subsistir y tener una perspectiva clara, porque tenemos valores. Mira, eso de juntar todo para ver si hacemos una opción electoral, te digo, lo hizo, por ejemplo, el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, que llevó en el 2019 desde la Cámpora, Victoria Donda, Pino Solana, sumó cero, y a los tres días estaba uno para cada lado de nuevo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni en la forma ni en el contenido, porque la clave, cuando yo te insisto tanto con la independencia política, es porque nosotros creemos que hay que construir algo totalmente distinto, anticapitalista, no de gestión del capitalismo. Y todos los proyectos que se proponen gestionar el capitalismo entran rápidamente en crisis. Fíjate lo que le pasó a Boric en Chile. Te digo, vos tenés dos maneras de mirarlo. Uno, que te decían como que la derecha era imparable, crece Trump, crece Bolsonaro, Macri se va a quedar a vivir eternamente porque es una derecha moderna. Bueno, no es lo que pasó en América Latina. Todos los proyectos de la derecha neoliberales entraron en crisis. Pero también aquellos que... Bueno, pero llegaron al poder. ¿Bolsonaro llegó al poder? No, no, no. Llegaron. Lo que te digo es que te daban una visión de que había una oleada de derecha. Que ahora en Argentina está un poco desacompasado está esa idea acá, ¿no? Una oleada de derecha terrible en América Latina y que solo te quedaba agachar la cabeza y ver si conseguías algún puestito en un congreso o en una legislatura. Nosotros dijimos, no tenemos nada que ver con eso, la clase trabajadora va a dar pelea, los pueblos se van a levantar y es lo que pasó, se resistió hasta el golpe en Bolivia. Ahora, esos gobiernos como el de Boric que llegan con muchísima expectativa al entrar en la propia gestión del Estado capitalista, no cuestionar las bases estructurales del Estado capitalista, rápidamente, rápidamente, llevan a un descrédito, a un descontento con sus políticas. Entonces, nosotros queremos construir algo totalmente distinto. Ahora, Miriam, acá llegamos y no quiero que se aleje de la charla de hoy porque quiero preguntarte sobre otras cosas que me interesan. Pero, hablar de anticapitalismo, cuando lo único que existe en el mundo es capitalismo, es difícil de entender porque vos decís, che, ¿y qué es el anticapitalismo? ¿Qué país? Entender en qué lugar está funcionando algo que sea anticapitalismo. Menos mal que Mariano Moreno no pensaba así, Reinaldo, porque... No, no, pero te pregunto, claro. Claro que es practicable. A ver, yo estoy más cerca de tus ideas que de cualquier otra y lo digo abiertamente siempre, pero digo, pero pará, pero después tengo un límite que es la realidad. No, la realidad es que hay que construirlo. La realidad es que el capitalismo... Y vos decís que de Argentina vamos a construir un modelo distinto para el mundo. No, desde Argentina no, no es una pelea solamente de Argentina, pero te digo, primero nos tenemos que poner de acuerdo que este sistema no va más. Un sistema donde se tira el 30% de la comida y la gente revuelve tachos para comer. Yo no lo voy a aceptar. Yo no voy a... No, bueno. ¿Cuál es la alternativa? La verdad que me parece rarísimo. No todo el mundo parte de eso. Hay otros que dicen, no, hay que gestionar este sistema y ver si dentro de este sistema nos mantenemos en un 25% de pobreza. A mí me parece ofensivo. Pero digo, ¿cuál sería el modelo Cuba? No. Pregunto en serio, no lo pregunto mal, ¿eh? No, yo creo que el modelo... O sea, cambiar el sistema de representación liberal de la democracia. Exactamente. Esta es una democracia capitalista. Sí. Yo creo que hay que organizar un sistema totalmente distinto. Yo lo digo abiertamente, soy anticapitalista, peleo por el socialismo, por organizar la sociedad sobre otras bases, de abajo hacia arriba, con organismos de democracia directa, donde el pueblo decida todo. Hoy no decidís absolutamente nada. Ayer hubo una sesión en el Congreso donde todo remitía a Estados Unidos, lavado de dinero, lo que dijo el Gafi que votemos. Entrada de tropas, operativo Unitas. Argentina, con la crisis que tiene, tiene que estar gastando plata en el operativo Unitas que le interesa a Estados Unidos. Y me parecen gestos al pedido de ayuda del fondo, ¿no? Bueno, yo opino que eso no va más. Que eso no va más. Que hay que pensar algo totalmente distinto. Que la clase trabajadora tiene que tomar el control. Que es la única clase que no gobernó. Los demás ya gobernaron todos. La clase trabajadora gobernó. Gobernó en Rusia, gobernó en los países del este y así le fue. Bueno, nosotros tenemos una visión, sabés que somos... Terminó en una catástrofe. Bueno, por eso somos trotskistas y cuestionamos altamente el estalinismo. Pero si vos pensás los objetivos de la Revolución Rusa, esos primeros años de la Revolución Rusa... Bueno, los objetivos también, pero después cuando decís, che, fracasó la administración de los recursos... Bueno, y hay que sacar las conclusiones de por qué fracasó eso, por qué nació el estalinismo. También son situaciones distintas, no solo porque estaban en el medio de una guerra, etcétera, etcétera. Si no pensar Reinaldo, hoy con todos los avances de la ciencia y la técnica, con un trabajo que ya es socializado. Ya es socializado. Lo que hay es que hay tres, cuatro monopolios en el mundo que manejan las grandes ganancias de este planeta. En Argentina tenés un grupo de cerealera que te manejan la entrada de Ibiza del país y decían si los pibes comen o no comen. Entonces nosotros queremos cuestionar eso. Está bien. Hoy con los avances de la ciencia y la técnica no estás en Rusia del 17 incluso. Podrías... Por eso nuestra propuesta central es discutir trabajo genuino. ¿Por qué? Porque si vos hoy... Te digo una cosa para empezar desde lo más chico y pensar que se puede pensar otro modelo de sociedad claramente. Hoy la jornada laboral que tenemos en Argentina tiene 100 años. Es uno de los países con la jornada laboral más alta del mundo. Sí, sí. Ocho horas. Que efectivamente el que tiene laburo labura bastante más para poder llegar a un salario. Si se redujera la jornada laboral a seis horas... Bueno, eso lo probó Chile ahora, ¿no? Y se repartieran las horas de trabajo entre las personas desocupadas, entre aquellos que integran las organizaciones sociales, se podrían crear un millón de puestos de trabajo genuino solamente aplicados a las grandes empresas del país. Solamente, ¿eh? A las 12.000 más grandes del país, reducís la jornada laboral, repartís las horas de trabajo que quedan libres, podrías generar un millón de puestos de trabajo genuino. Claro, ¿por qué no se puede discutir eso? ¿Por qué nadie quiere discutir eso? Porque tenés que tocar afectar los intereses de los grandes empresarios. Algo que es un acuerdo basal de la política argentina donde los partidos tradicionales, donde las opciones que aparecen por ultraderecha parten de eso. Acá las ganancias. Todo lo que se llevaron estos años no se tocan. Y eso te permite pensar a vos otro tipo de sociedad. A ver, no me quiero, porque en este tema tenemos una diferencia abismal. Entonces no quiero engancharme en eso. Bueno, porque yo creo que se puede cambiar este sistema. No, yo también lo quiero cambiar. Lo que no lo imagino es algo por afuera del único sistema que está imperante. Y bueno, cuando estaba el esclavismo seguramente no. No, 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 no me corras por ahí. No, que en 1700 era muy difícil imaginar su monarquía. Uno quiere dinamitar. Uno quiere dinamitar. ¿Qué cosa? Claro, pero algunos quieren dinamitar a la clase trabajadora y otros los capitalistas. Son dos visiones opuestas. Opuestas. Yo creo que las clases dominantes de la Argentina preparan un nuevo zarpazo muy grande, muy grande, sobre la ruina del gobierno del Frente de Todos que está aplicando un ajuste feroz, exactamente lo contrario de lo que dijeron que venían a hacer. Aparece, Juntos por el Cambio, donde la gran discusión y las peleas internas son por si es en 100 días o en 100 horas el ataque. Y Milley, en un extremo antiobrero, dice, no, a dolarizar y listo, con tres chirolas de dólar le pagamos los salarios a todo el mundo, nos llenamos de guita, dinamitamos el Banco Central, lo que significa que es que se puedan fugar las divisas más rápido todavía de lo que lo hacen ahora. Entonces, hay una discusión profunda, profunda de qué país peleamos. No es una discusión electoral lo que tenemos en este momento. Una de mis intenciones al convocarte, primero esto, que yo veo que tienen realmente poco espacio a la hora de la discusión política y me parece mal, me parece que está bueno poder habilitarlo, pero el otro tema era preguntante por qué de pronto está creciendo entre los jóvenes, que es un fenómeno muy fuerte, entre los jóvenes de menos de 29 años la adhesión a Milley creció muchísimo en los barrios, yo tengo mucho contacto con la gente que labura en los barrios populares del conurbano, y por qué no pasa ese fenómeno con la izquierda que de pronto también hace un cuestionamiento, porque Milley cuestiona todo, todo el sistema, ustedes también, en eso hay una mirada parecida en cuanto a cuestionar el sistema tal como está, con valores y ideología distinta. Opuestas. Opuestas. Quiere un estatus quo, un conservadurismo, quitar los derechos. No quiere nada de Estado. Claro, genera esa ilusión que el Estado es el que no te deja crecer y que si vos eliminas el Estado y va a haber miles de nuevos propietarios. Bueno, eso es una ilusión que me hace acordar esa imagen de los Simpsons, todos abrazados así con la manito festejando. No, eso no existe en la vida real es exactamente lo contrario. ¿Y qué pasa que él está teniendo ese nivel de adhesión? Yo creo que las clases dominantes de este país son conscientes que el fracaso de las dos grandes empresas políticas de los últimos años, el macrismo primero, llevando al país a una catástrofe y por el otro lado el fracaso del gobierno estrepitoso, el gobierno del frente de todos, generaron un descrédito importante, una cierta impugnación del sistema político y el propio sistema generó una alternativa. Una alternativa por ultraderecha. Ahora, yo te debo aclarar la elección que surge en mi ley con tanta fuerza en la capital federal es la mejor elección del frente de izquierda. Hacía 20 años que no obteníamos una banca en la capital federal, la izquierda no tenía una banca y yo fui elegida diputada en la ciudad de Buenos Aires en la misma elección. Y a nivel país hicimos nuestra mejor elección, es decir, el frente de izquierda no perdió en detrimento de mi ley, sino que para mí hay un sector de Juntos por el Cambio que se radicalizó, que es lo que se ve en el discurso de Bull, Rich Macri quieren agarrar esa radicalización que decían, bueno, tendríamos que haber hecho más duro y por el otro lado tiene que ver con el derrumbe del frente de todos. El que perdió votos del frente de todos por la abstención o porque muchos pibes ven esa alternativa. Y lo que yo nunca hice, nunca hicimos nosotros, Nicolás, ni ninguno de nuestros referentes, es naturalizar eso. Se coqueteó mucho con mi ley. Así como las clases dominantes lo construyeron con poder económico, con poder, tuvo canales de televisión a su disposición para poder llegar hasta la última persona. Sabemos que en las crisis nacen los vendedores de humo, ¿no? Bueno, aprovecharon la crisis para generar una alternativa de ultraderecha. Nosotros no lo hicimos y doy cuenta con eso no solo de los debates en el Congreso, yo soy durísima con sus ideas negacionistas, me parecen aberrantes y no coqueteo con ninguna de esas ideas. y cuando estuvo el debate en Capital, en el Canal TN, no sé si lo recordás, fue la que lo enfrentó a mi ley y el resto le daba la manito, hacía chistes, cuando el señor decía barbaridades, misógina contra la izquierda, yo no voy a naturalizar eso. Pero no me contestás lo que yo te pregunto puntualmente. Y creo que el Frente de Todos también le dio mucho aire o sectores del Frente de Todos porque creían que le iba a sacar votos juntos por el cambio y se le terminó volviendo en contra porque es tan grande la crisis del gobierno que muchos creen en esa alternativa. Nosotros combatimos con las herramientas y las posibilidades que tenemos. Ahora, mi ley no está en las facultades, mi ley no está en los sindicatos, si hoy la clase trabajadora está en su quinto año de pérdida consecutiva de salario, no es culpa de mi ley, es culpa del peronismo que dirige los sindicatos. Entonces hay algunas cosas primero ponerlas claras. Segundo, después veremos cuáles son los resultados electorales que obtiene, pero yo creo que fue construido para eso, le dieron un tinta de rebeldía, lo despeinaron, lo hicieron gritar, alguien que era un triste panelista de la tele, de golpe aparece como una estrella de... Era un triste panelista de la tele, lo digo en serio. Ahora, Miriam y... Lo construyeron, Reinaldo, ahora cómo se lucha contra esas construcciones mediáticas. Bueno, lo tendremos que ver, primero dando espacio, por eso yo agradezco cuando me dejan hablar, porque en general, viste, las preguntas son una pregunta y pasamos a otra cosa. Primero, dando espacio a aquellos que venimos a decir, mirá, la idea de dolarización de mi ley es un disparate, es la ruina. Lo está diciendo todo el arco político casi todo, ¿no? Ahora, desde hace una semana. Ahora, cuando mi ley le fue funcional para correr toda la agenda política a la derecha, lo dejaban correr y le preguntaban cómo es eso de vender el riñón, cómo vender niños, no. Esperá, yo quiero indagarte sobre esto que no me terminaste de contestar. A ver. ¿Por qué te parece que de pronto ese discurso que tiene mucho de irrealidad cala tan fuerte en jóvenes, en los barrios populares? Se está registrando que ahí, no sé, en la última elección se vio que hubo mucho voto mi ley en Villas, por ejemplo. ¿Qué te parece que pasa? mi ley se presentó solo en Capital en la última elección y yo también te podría contestar, el candidato de mi ley en Neuquén, yendo con Juntos por el Cambio, sacó cuatro puntos más que yendo con mi ley. Todo está sujeto... Sí, sí, en las provincias, en las dos provincias que se votó este fin de semana no le fue bien. Perdió cuatro puntos su candidato. No pasó el diez puntos, no pasó diez puntos. Sí, pero no solo que no pasó, sino que bajó. Igual es verdad lo que vos decís, lo dicen las encuestas, yo no confío mucho en las encuestas porque si yo confía en las encuestas no sería diputada, decían que tenía el dos por ciento con el dos por ciento no puedo ser diputada. ¿Y lo que percibís ustedes que están en la calle? No, lo que percibo es que realmente hay una situación social desesperante que los políticos tradicionales están en otra, están en otra, no sé, a unos dicen están en Narnia, viste que ese chiste que se hizo popular y la verdad que vos lo notás, están preocupados por su propia interna, por sus propios intereses, se matan por cosas que vos decías y a quién le importa y sobre esa crisis aparecen los espejitos de colores. Los espejitos de colores vos no los podés vender en cualquier momento. Aparecen sobre la crisis y por eso es tan importante analizar qué fue el gobierno al frente de todo. Dijo que te iba a llenar la heladera, que iba a terminar con el ajuste macrista. Ustedes hablaban antes que yo entre al aire de la deuda. Alberto Fernández se presentó como querellante en la causa de la deuda diciendo que es ilegal y después la ratificó y la está pagando con el hambre el pueblo. ¿Todo eso se paga en política, Reinaldo? ¿Sobre eso crecen estos personajes? Vos sabés que yo creo que hay dos temas donde el peronismo en cierta medida y por eso creo que tiene los números que tiene, si es que las encuestas como decís vos que hay que tomarlas todas con pinza, ¿no? Las encuestas ya que no son personales no existen, son resultados rarísimos. Y pagas muchas de ellas. Claro, pero uno ve que hay como una desconexión. Yo lo vengo viendo desde hace ya un par de años, me tocó hacer un laburo que me hizo recorrer el conurbano y ya percibí que había un malestar muy grande y me pareció que había una desconexión con el tema de la situación económica que la inflación estaba siendo un desastre y lo otro la inseguridad que el tema de inseguridad fue subvalorado por el peronismo. ¿La izquierda tiene un plan si tuviera la posibilidad de gobernar aunque sea una ciudad o lo que sea o una provincia o el país para enfrentar algo que uno ve que crece, crece, crece que es el narcotráfico? Sí, sí, lo discutimos yo después te puedo acercar intervino en el Congreso en la última sesión y ayer lo volví a ratificar con esto de que votando una ley antiterrorista vas a combatir el narco eso se votó ayer en el Congreso la ley antiterrorista como todos sabemos como se vio en Chile como se vio con Patricia Bullrich al mando del Ministerio de Seguridad en la Argentina como se ve en Estados Unidos con relación al pueblo palestino son la política de Estados Unidos para su intervención no tienen otro objetivo el problema de la seguridad yo digo hay muchos elementos hay uno que tiene que ver con lo que hablábamos si vos tenés cada vez grandes sectores más volcados a la marginalidad y crece la desigualdad social es imposible pensar que no van a crecer los hechos de lo que se llama la inseguridad urbana o relacionada con eso si vos tenés empresas de colectivos que le das la plata para que hagan las cabinas que piden los choferes y se la gastan en otra cosa bueno, es lógico que los choferes estén muy enojados ¿cómo vas a pensar que ese tipo que labura desde las 4 de la mañana que pasa por todos los barrios populares no se va a enojar porque lo dejan regalado una cabina piden mirá lo que están pidiendo una cabina para no estar entonces ¿qué harías Miriam? no, sí ¿qué harías? nosotros lo planteamos el ejemplo de Rosario es categórico ¿cuándo empieza a crecer el narco en Rosario? no solamente cuando crecen las condiciones de marginalidad y hacen que un pibe que es soldadito de la droga cobre más que como un empleado de la fábrica metalúrgica y te digo porque esto me lo dijeron los empleados usted vos sabés que nosotros tenemos mucho trabajo de base en las fábricas en los lugares de laburo y te dicen los pibes mirá mi amigo mi mejor amigo sí, gana el doble gana el doble gana el doble y viene en el barrio y viene con un auto nuevo y yo laburo todos los días 12, 14 horas y no puedo alimentar a mi mujer y a mi bebé entonces si uno lo saca de ese contexto sobre el cual crece es difícil pensarlo pero los grandes problemas es primero la privatización de los puertos Reinaldo ¿cómo puede ser que se discuten Rosario sin mandar gendarmería sin mandar policía cuando la gendarmería y la policía son parte del problema yo misma en el congreso denuncié la complicidad con el narco de la policía de Córdoba y Santa Fe y terminé con amenazas en mi teléfono en causa judicial por las amenazas que recibí y se comprobó que venían de ahí entonces primero privatización de los puertos segundo le dieron todo el andamiaje legal no solo sigue vigente en la Argentina la ley de entidades financieras de la dictadura que está hecha para eso para el lavado de dinero para los movimientos fáciles de esas sumas de dinero sino por ejemplo la ley de sociedades simplificadas de acciones simplificadas que se votó durante el macrismo con la complicidad de amplios sectores del peronismo si quieren les mando el acta de votación donde supuestamente la votaron en el año 2016 para promover el emprendedurismo ¿sabés qué pasó Reinaldo? el lugar donde más se hicieron esas sociedades fue en Rosario ¿vos qué crees porque hay muchos emprendedores o porque ese tipo de mecanismo financiero o sea en definitiva ustedes atacarían centralmente el negocio claro otra gran discusión claro te digo como elementales el negocio no estatizarían los puertos ¿no? desde ya bajo control de los trabajadores para que ningún funcionario además se haga ahí su propio negocio privado la hidrovía ¿qué es la hidrovía? la hidrovía es el gran negocio que inventaron para llevarse cereales sin declarar impuesto y que de paso ayudar al negocio narcotráfico ¿por qué tiene que ser un negocio privado? hay muchísimas cosas que cuestionar después hay discusiones más de fondo como la legalización ¿legalizarían todo? bueno es una gran discusión Reinaldo porque si yo miro los ejemplos históricos como la ley seca no contribuyó a que baje el consumo de alcohol pero si contribuyó a que estalle Chicago digo por poner un ejemplo comparando con con Rosario entonces hay discusión ahora vos decís legalización obviamente eso tiene que ir con campañas de información de salud pública o sea acá en Argentina no podés tirar nada así porque además los pibes le venden pacos ¿entendés? claro entonces hay muchas discusiones yo no digo que ninguna sea fácil ahora sí digo donde hay que atacar el problema que es el negocio organizado no hay manera de que crezca el delito organizado sin la complicidad del poder judicial y los poderes políticos ¿qué se votó en el Congreso para entre comillas combatir al narco? crear juzgados en Rosario parece un chiste no me queda más tiempo tres minutos para las doce del mediodía la escucharon es Miriam Breckman quiere ser presidenta de la Argentina entre otros sueños bueno depende también de ustedes que pase con ella y de ellos por supuesto si se ponen de acuerdo o van a una primaria bueno te agradezco y ya que mencionaste el tema electoral yo creo que que hay un mensaje importante que cuando uno elige apoyar a la izquierda no está diciendo voy a tirar un voto en una urna un domingo y me voy está dando un mensaje político profundo de que cree que la salida es por abajo que cree que la salida es organizándose organizando grandes agrupaciones en los sindicatos en el movimiento estudiantil para que no pase el bochorno que pasó ayer en derecho con la franja morada entonces optar por la izquierda y decir que la salida es por izquierda sé que tengo poco tiempo pero es mucho más que decir bueno voto este domingo es decir quiero otro tipo de sociedad quiero terminar con la irracionalidad capitalista Miriam Breckman en la inmensa minoría estás escuchando la inmensa minoría con Reinaldo 7KC por Radio Vos